No, creo que presentar nuestras potencialidades para que gente que está a la búsqueda de inversiones, de la posibilidad de generar desarrollos, encuentre aquí una síntesis y por encima de todos los interlocutores que hacen a esta actividad, ya que somos una actividad, pese a que en la Argentina estamos en el año 72 del turismo institucionalizado, somos un sector muy nuevo, muy joven, que necesita más que otros rubros establecer los vínculos o la posibilidad de que los nuevos inversores ingresen en la consulta y siguen a beneficiarse de la inversión.